Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, en el vídeo de hoy, vamos a ver cómo integrar el Semantic Kernel de Microsoft con los modelos de Hugging Face. Hemos hecho ya un par de vídeos del Semantic Kernel. Para aquellos que no habéis estado en vídeos anteriores y no sabéis lo que es el Semantic Kernel, es una librería de Microsoft, un Development Kit, un SDK que nos permite construir agentes AI de forma sencilla e integrarlos con los últimos modelos generativos usando ya sea CSARP, Python o Java. Estos tres SDKs, estos lenguajes, no están completamente, digamos, al mismo nivel. Posiblemente el que más desarrollado está es CSARP y, bueno, es una herramienta que para hacerle una similitud la podemos comparar con lo que hoy conocemos como LandChain o LamaIndex. También es cierto, y hay que ser completamente transparente con esto, esta librería no está a ese nivel de desarrollo y muchas de las cosas están en forma experimental, muchas integraciones, sobre todo con, por ejemplo, con Vector Stores, con otras tecnologías de, digamos, de soporte que en el caso de LandChain pues están muy, muy desarrolladas o por lo menos más estables y ya forman parte, por ejemplo, de la librería LandChain Community cuando no de la propia Core. En este caso, pues hay muchas cosas que están cambiando, es una herramienta que, como os digo, está poniendo, en la que, como ya os dije en vídeos anteriores, está poniendo mucho esfuerzo Microsoft y hay una comunidad de desarrollo bastante grande y, sobre todo, pues porque, bueno, para aquella gente que esté trabajando en un entorno puramente azul, pues es una opción bastante, digamos, interesante, pues por el tema de poder desarrollar especialmente en C Sharp y, bueno, aunque también permite Java, como estáis viendo, como os he dicho anteriormente y en C Sharp tiene acceso a través de librerías, pues a todos, prácticamente muchos servicios de los que dispone de AI en la, el propio Microsoft Azure, los servicios de nube de Microsoft y como podía ser el Semantic Store y algunos otros como los Cognetic Services antiguos o lo que llamamos a las servicios AI Services en Microsoft. En otras nubes, yo creo que esto todavía está un poco verde, está un poco verde, especialmente porque el tema Python no está al mismo nivel, digamos, que está en la librería, en las librerías que os he comentado antes, la Anchino, la Mindex y, bueno, el, digamos, crear custom integrations para integraciones customizadas para todo lo que tengas que hacer es muy, muy laborioso y te sería muchísimo más sencillo hacerlo en otra herramienta. Muy bien, entonces, vamos a entrar al tema. Hoy os he creado, como en los casos anteriores, unos ejemplos en código y luego os lo subiré al repositorio, como hago siempre y, bueno, la integración con el, ¿cómo se dice? Con los modelos de HuginFace, es, digamos, es, digamos, completa, por decirlo de alguna manera va a depender exclusivamente de que tengas, al final, una cuenta con la que te puedas loguear que hagas login en HuginFace y te descargues el modelo. En principio se pueden hacer pipelines, esto funciona muy similar, lo que vamos a ver es en Python Buscaré también un ejemplo para hacerlo en C Sharp y, como veis, podemos crear librerías para hacer este tipo de tareas Test Generation, Test to Test Generation y sumarización. Como veis, no todas las tareas están disponibles significando que no todos los modelos que tenemos, obviamente, en HuginFace los podemos usar aquí. Luego, para cada tarea, también es cierto que hay unos modelos que se pueden usar y otros que no. Por ejemplo, para la tarea Test Generation, solo puedes utilizar aquellos que están, digamos, etiquetados como causal, el LM. Hay otros, te va a funcionar un modelo, por ejemplo, como el Google T5, el T5 Base, te va a funcionar también en esta tarea, te dará un warning, pero al final te funcionará. Lo óptimo es usar uno que está, digamos, etiquetado, diseñado para hacer eso. Y hay algunos, por ejemplo, de los que tenemos en HuginFace, por ejemplo, uno que está diseñado, los de vídeo, obviamente, no los vas a poder utilizar, lo que sería Video to Text o Audio to Text, todo este tipo de tareas no se pueden hacer. No están disponibles todavía en el Semantic Card. Muy bien, vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas y vais a ver, como visteis en el ejemplo anterior, lo sencillo que es. Lo dicho, tienes que tener una cuenta en HuginFace, hay que instalarse la librería Semantic Kernel con el... A ver si lo digo un segundo. Con los Transformers, que es lo que se me estaba olvidando. En principio tendríais que utilizar, si ya tenéis instalado el Semantic Kernel y no os funciona, a mí no me funcionó a la primera, pues os instaláis Semantic Kernel con el Bracket HuginFace y te instala todo lo que necesitas para descargarte los modelos de HuginFace. Hay alguna serie de clases que, si no haces esto, parece ser que no te las descargas. Yo no lo he instalado con la versión 1.2.0, lo he bajado directamente, le he quitado el etiquetado de la versión. Adicionalmente necesitas tener una serie de variables cargadas. Yo os recomiendo el token de HuginFace, por supuesto. El token tiene que tener esta nomenclatura, HF underscore token y vuestro token de HuginFace. Y luego os recomiendo, para eliminar una serie de links y evitar el problema de los timeouts, que también configureis esto como variables de entornos. HF underscore hub underscore disable sin links warning, y luego al HF hub download timeout 60. Por defecto esto es un 10 y esto está desactivado. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que este solo te sale un warning, que es bastante molesto y pesado, y este pues que tienes que a lo mejor bajar alguno de los safe tensors más de una vez, pues porque se te corta, si hay un timeout en la conexión, se corta y tienes que empezar pues a lo mejor desde cero con uno de los safe tensors del modelo. Entonces para evitar que te dé ese timeout, pues extiendes de 10 a lo que creas conveniente, si tienes una mala conexión de internet, pues extiéndelo un poquito más. Bien, la integración con HuggingFace se basa especialmente en dos clases, HuggingFaceTestComplexion, que como veis aquí, esto viene de la propia librería, como veis aquí, SemanticKernersConnectorsAIHuggingFaceServices, y ahí tienes la clase podemos ir a services, si no, a ver dónde la tengo, y os puedo enseñar dónde está esto. Ahí la tenemos, OpenAIServices, HuggingFaceServices, ahí tienes el HFproneExecution, y luego, estas están services, HFtextCompletion, a ver, que me estoy, esta es Embeddings, efectivamente, servicios, HFtextEmbedings, HFtextCompletions, y luego tienes el ProNexEcutionSetting, estos tres ficheros son los que definen la integración, les podéis echar un vistazo, yo me he hecho un clone del propio repositorio del SemanticKernel, y lo tengo pues para echarle un vistazo a las librerías cuando tengo alguna duda, porque es cierto también, y esto os lo adelanto, la documentación en algunos casos deja mucho que desear. En fin, bueno, vamos allá, una vez que os habéis instalado, y si os habéis configurado el entorno, pues bueno, importamos las librerías que necesitamos, yo aquí utilizo mi punto en para cargar el entorno, esto me carga las variables en memoria, perdón, me lo carga en memoria aquí, aquí estoy suprimiendo también algunos de los errores estos, o más que errores, warnings, que te transformes, tiene un montón de warnings de miles de cosas, y bueno, para cuando estoy trabajando en una cosa, los activo, cuando ya sé lo que hay, prefiero desactivarlos para que no interfieran en lo que, en lo que se quiere enseñar, esencialmente. Bien, luego, pues, elegimos el servicio, Service Hooking Face, aquí vamos a bajar el modelo, yo ya los tengo bajados, esto como os digo, es tardar un poquito, Opener Community GPT2, vamos a utilizar el GPT2 para T-Generation, y el Google T5, el T5 base para T-to-T-Generation. Vamos a hacer el mismo ejercicio con los dos, lo único que uno está orientado al T-Generation, o sea, que están en los diferentes, o sea, GPT2 está orientado para T-Generation, y T5 base para el T-to-T-Generation. Puedes utilizar ambos, intercambiar ambos, lo único que, como se dice, en el, si utilizas el T5 dentro de, para hacer T-Generation, recibes un warning, de que tal, de que solo una serie de modelos, que os los puedo enseñar, estos de aquí, se pueden usar, los que tienen el tag, causal LM, se pueden usar, y bueno, en principio, para hacer el T-Generation, lo dicho, si pones un T5 base aquí, en este ejemplo, para T-Generation te va a funcionar. Luego vamos a ver la memoria también, estos, las memorias, son los, los Vector Stores, ¿no? Vector Stores que se, integran con, con el Semantic Kernel, pero, ojo, lo dicho, esto está en experimental, o sea, que puede cambiar en cualquier momento, y veis aquí, tienen integraciones, pues con varias de las, de las más famosas, Redis, Sqlite, Quadrant, Postgres, Pinecon, DuckDB, Chroma, haremos algo con Chroma, hoy vamos a hacer con una, memoria volátil, propia de Microsoft, es una clase que viene en el Semantic Kernel, y la vamos a utilizar, y luego utiliza, obviamente, como es un Embedding, vamos a utilizar, el Vector Stores, para hacer búsqueda de similaridad, pues, utilizamos un Center Storesformers, para hacerlo, para generar los Embeddings, este, si os acordáis, genera un Embedding de 768, y bueno, también, los dos, dos modelos, que lo único que tenéis que tener, es, estar logueados en Hugging Face, para poderlos descargar, más que logueados, tener en memoria, el HF Token, bien, aquí creamos, le llamamos al servicio, OpenAI Text, y lo añadimos al Kernel, el Kernel, hemos creado un Kernel vacío, aquí arriba, aquí creamos, el Embedding Service, Hugging Face Text Embedding, y lo mismo, le llamamos, el Service ID, le utilizamos esto, y el AI Model ID, es el mismo, el mismo tag, añadimos el Embedding Service, al Kernel, y luego la memoria, que como os digo, es una, es una clase propia de Microsoft, que se llama Semantic Tech Memory, y vamos a utilizar como Storage, esto es una búsqueda semántica, lo es el, el, lo he dicho, es una clase, no es, es algo similar a utilizar, la búsqueda semántica, que el propio servicio, que tiene, que tiene, Cognitive Services, o AI Services, en Azure, pero esto es una clase, que pertenece, al Semantic Kernel, y la, y la memoria, no vamos a persistir, si quisiéramos persistir, para algo de producción, utilizaríamos unas de las, una de ellas, aquellas que nos permiten, la persistencia, que son, las de Microsoft, básicamente, todas, permiten, y son las que, digamos, están más avanzadas, como no podía ser de otra manera, en, en esta librería, bien, y luego, lo mismo, añadimos como plugin, el, el, la memoria, al, el vector store, al, al propio, al propio kernel, o sea, ya tenemos todos los componentes, anexados, anexados, enchufados, al, mejor dicho, al kernel, y ahora, bueno, le, le añadimos una serie de información, o sea, veis aquí, esto es, esencialmente, si habéis trabajado con Chroma, o con Pinecon, o con Files, pues, todo esto es muy similar, ¿no? la colección, el ID, y el texto, haremos el día que probemos Chroma, haremos algo más sofisticado, esto la verdad es que es bastante, bastante sencillo, pero bueno, es un ejemplo, aquí hacemos un prom, aquí, eh, creamos las, las, eh, ejecución, ejecución, ejecución settings, la configuración del modelo, eh, generativo, el do sample, la temperatura, yo le he quitado todo, lo dejo por defecto, podéis iros a la clase, para, la tenemos aquí, podéis observar los valores que tienen por defecto, o sea, si os, si os, bueno, lo dicho, es una prueba, eh, darle, darle, los parámetros que queráis, eh, y los, y se los, se los pasáis, tal, en el ejercicio, luego, como os he dicho, os voy a pasar esto, para que podáis hacer una prueba, creamos una, un, un, ¿cómo se dice? un template config, una configuración para el prompt, le pasa a ser el prompt, observar aquí el prompt, como puedes aquí hacer una llamada al vector store, aquí le estamos creando el contexto, y el contexto vamos a sacar, el conocimiento del vector store, ni más ni menos, esto es una forma bastante burda, de, de hacerlo, de hacerlo, pero bueno, os lo he dicho, es un ejemplo, como veis aquí, ejecuta, con la palabra clave, recall, él, lo que, la llamada, eh, a la memoria, al vector store, y le pregunta, eh, sobre, 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 tiburones, ballenas, pingüinos, delfines, y, moscas, y luego aquí, le vas a, eh, es el propio prompt que le vas a pedir, ¿de acuerdo? Entonces creamos un prompt en el cual va a haber una serie de ejecuciones de la memoria al vector store, creamos el template config con tu prompt, le llamas un nombre, utilizas una template, normalmente semantic kernel, y le pasas unos parámetros de ejecución, que son estos de aquí, los del modelo. Luego esto, vas a crear una función, que añades al kernel, la llamas también de alguna manera, y le pasas, el, el, este es el nombre, esto es un nombre arbitrario, este es el plugin name, hay una serie, esto nos meteremos también en un ejercicio, a ver más en detalle, de momento esto es una serie de plugins que tienen ya definidos, test completion plugin, dejarme que os lo enseñe, core plugins, que creo que lo tenemos, eh, un segundo, exacto, tenemos aquí en la parte, en la propia librería, lo que llaman core plugins, y este pues es uno, text completion plugin, que está, si no recuerdo mal, en text memory plugin, en uno de estos, no me acuerdo mal, text plugin, bueno, lo, lo busco luego, en el, en el, y os pongo el link, a la clase en particular, que estamos usando, también luego, tiene una serie de ejemplos, que vienen en la, cuando vienen en la librería, eh, los podéis, los podéis usar, eh, os vienen aquí, prontemplate samples, todo esto ya son plugins, predefinidos, de la propia herramienta, una vez, que tenemos, que hemos añadido, la función al kernel, pues, sencillamente, lo que haces, es invocar al kernel, con tu función, y le preguntas, algo, que son las, eh, ballenas, y bueno, si os fijáis en el prone, él, eh, le hace una pregunta, eh, en el, en el, en la memoria, ha sido introducido, que las ballenas son mammals, y luego le preguntas, que te diga algo más, a través, a, eh, de las ballenas, ¿no? que son las ballenas, y lo primero que hacer, va a buscar, en el, en el semantic kernel, o sea, va a buscar, en el vector store, el contexto, que más, que más le interesa, en principio, va a utilizar, todo lo que tenemos, en el contexto, pues, es, es bastante, digamos, tonto, ¿no? es sencillo, y luego, pues, va a generar, una serie de textos, eh, utilizando ya, sus propios, sus propias habilidades, ¿no? y bueno, como veis aquí, del query result, eh, lo que vamos a ver es, eh, para que, para que veamos lo que, lo que va a utilizar, o lo que ha utilizado, o como se utiliza, eh, la memoria, pues veis que le pasamos, aquí hacemos, utilizamos, el método search, de la propia memoria, le pasamos la, la colección, la, la colección, le pasamos la query, el, el número de, de elementos que quieres que te retorne, y la relevancia, por debajo de la, o por encima de, que tiene, o sea, el mínimo, la mínima, eh, el mínimo score, en este caso, es cosa en similarity, como en la mayoría de, de casos, que, para que te devuelva un resultado, luego aquí imprimimos, eh, podríamos poner, vamos a poner, los, whales, para que, y luego aquí, vamos a, sacar el output, de nuestro, de nuestro invocacional kernel, salvamos, save, de aquí, y invocamos, el sk6, con test generation, usando el gpt2, bien, como podéis observar, a nuestra primera pregunta, que son las ballenas, pues son mammals, eh, obviamente, las ballenas, son mammals, efectivamente, bueno, es bastante sencillo, no os reáis, y bueno, y luego le hacemos, eh, la, la misma pregunta, ha utilizado el kernel, el modelo gpt2, con la, con, con el vector store, esto, los que seguís el canal, habréis visto ya varios vídeos, que he hecho con la un change, de este mismo topic, incluso con la, con el SDK, de la, de Gemini, y esto, pues es muy parecido, bueno, aquí lo que ha hecho, eh, en, en el output, luego tenemos aquí, open, open AI, el tech service ID, es nuestro modelo, y conozco estos, estos FADs, esto es lo que, la ejecución, en tiempo, digamos, real de, o cuando está ejecutando, la cadena, en este caso, de la llamada, al, al vector store, o a la memoria, y luego, a partir de aquí, es lo que nos, contesta el modelo gpt2, lo he dicho, luego lo ejecutáis, en vuestro, en vuestro entorno, eh, lo estamos utilizando todo, con operaciones asíncronas, ahora vamos a utilizar, el modelo gpt5 base, y la operación, va a ser, eh, donde estoy, text to text generation, y la operación, y la operación, y la operación, y la operación, vamos allá de nuevo, le volvemos a ejecutar, no cambiamos, ni los, eh, no cambiamos, la tecnología, de embeddings, y esto, bueno, tarda un poquito, estoy ejecutando, todo en, en, sin CPU, sin GPU, todo en memoria, por eso, también he tenido, que elegir, modelos pequeñitos, el gpt2, son unos, cuatrocientos, y pico, quinientos, no, perdón, quinientos y pico, eh, megabytes, el, el, el t5 base, son novecientos, son modelos, que, que, incluso, si los, si los subiera, mi GPU, pues, estarían, sería bastante fácil, correrlos, en la, en la GPU, bien, lo paro un segundo, hasta que termine, ah, bueno, ya ha terminado, ahí lo tienes, eh, esto es la, la llamada del vector store, y esto es lo que nos ha contestado, tenemos aquí, cuarenta y cinco tokens, podemos ampliarlo un poquito más, cambiar la temperatura, todo este tipo de cosas, y, y ejecutarlo, en principio, esto, lo dicho, lo dejo a, a vuestro, criterio, cuando estéis en vuestro entorno, lo podéis crear, ahora vamos a ver el tema de la, de la sumarización, aquí no voy a utilizar, eh, los embeddings, con lo cual, los voy a quitar, de, de los imports, y, bueno, esencialmente aquí, lo que vamos a hacer, pues, esta parte, ya la hemos visto, aquí vamos a utilizar otro, aquí hemos añadido, el, digamos, el kernel, al kernel del modelo, con la tarea sumarización, aquí nos creamos un prompt, aquí crea, eh, otro tipo de prompt, solo si tiene una variable, y le estamos diciendo, que lo sumarice a, eh, a, to long, eh, no me acuerdo lo que significaba, esperaros, to long, a ver, que recuerdo que esto era algo que vimos, en uno de los anteriores, to long, ah, to long, didn't read, no, es lo que significa, tldr, with, eh, o sea, con las menores palabras, creamos nuestros, eh, execution settings, la prompt template, con la, con el prompt, que le mandamos aquí, le damos, eh, text complex, semantic kernel, bueno, aquí, esto, no lo he cambiado, eh, lo que sí es cierto que vamos a utilizar el mismo plugin, porque vamos a hacer, eh, esencialmente lo mismo, llamamos al kernel, esta vez con la función sumarización, y, le pasamos los inputs, esto lo vimos en, en, en el primer vídeo, y ahora, si queréis, vamos a hacer un CLS de esto aquí, y, impongamos el, el, SKB, number six, y el modelo que estábamos utilizando, también es un T5 base, para hacer la sumarización, hacemos tres, tres pruebas de sumarización, una de las leyes de la termodinámica, otra son las leyes del movimiento, y el tercero, eh, esto que era, la gravedad, si no recuerdo mal, ah, exactamente, la gravedad, la gravitación, esto también nos tiene que dar una idea, de estas velocidades que estáis viendo, de lo que, eh, en un momento dado, eh, nos puede llegar a tardar esto, a, eh, digamos, a ejecutarse, en un servicio, eh, doméstico, por decirlo de alguna manera, estoy en mi ordenador personal, estoy con un, LLM, trabajando en CPU, y, bueno, obviamente esto tiene un coste, me refiero a un coste, una penalización en el tiempo, que, eh, que efectivamente en otros sistemas, eh, digamos que, no, un sistema mucho más potente, con más, con, con una GPU, pues, no lo ibas a tener, como os comentaba en los vídeos anteriores, mi objetivo es, eh, trabajar con, con herramientas, que puedan, eh, o sea, con, sí, con librerías, herramientas, pues, que me permitan, que es el requerimiento que tengo, trabajar en, en infraestructura de muy bajo coste, y cuando no, eh, pues, sistemas embebidos, o, o, smartphones, puede ser una Raspberry Pi, o, similar, y, o, eh, un smartphone, ¿no? Entonces, en esos sistemas vamos a necesitar, eh, cuantización, y vamos a necesitar, si es posible, si lo podemos usar, eh, un, un lenguaje, que sea más rápido que el Python, y, eh, que pueda cargar, pues, un modelo cuantizado. Por ahí, por lo dicho, estamos trabajando con la librería, o, n, x, para la cuantización, que es otra librería de Microsoft, y por este lado estamos explorando qué es lo que podemos hacer y hasta dónde se puede llegar con el semantic kernel. Y bueno, pues eso es todo, ya veis que, bueno, nos quedan bastantes cosas que ver, eh, por lo menos dos o tres vídeos más en la parte de Python, la parte de Cesar, como bien sabéis, no es que sea mi fuerte, eh, estoy empezando con ello, ya hemos hecho un par de cosas, eh, vamos a ver la, la siguiente, pero, por ahora, de momento, con Python, eh, no lo vamos a dejar, sino que, eh, por, para este vídeo ya es suficiente. Hemos visto cómo trabajar con los tres, las tres, eh, tareas que permite hacer con Hugging Face, aquí lo dicho, si tenéis, eh, esto lo podéis cargar en un, en un servidor, aquí yo estoy en Windows, eh, si tenéis un servidor con una GPU, pues, eh, lo dicho, eh, esto va a funcionar bastante más rápido, eh, si ese es el requerimiento que tenéis, si trabajáis en un Microsoft Azure, eh, esto, eh, os va a venir de, digamos, es bueno que lo conozcáis, porque, como os digo, eh, se integra muy bien con todas las, si tenéis servicios de AI o de IA, en el, en, en Microsoft, y si estáis en otra nube, pues, echadle un vistazo a lo mejor antes a, a otro, a otra librería, como pudiera ser, Landchain o, o Lama Index. Y, finalmente, el último, el, el tema del lenguaje de programación, también es otro de los temas que, si tenéis un requerimiento específico, o queréis empezar a explorar cosas en, en César, pues aquí tenéis ya una librería AI, en la que, bueno, si está invirtiendo Microsoft en ella, pues, eh, nos, yo creo que dice algo, ¿no? En todo caso, ¿no? Y específicamente en César, que, 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 como os digo, en, en este caso concreto, está bastante, ah, creo que tengo por ahí un ejemplo, dejadme que os lo busque, efectivamente, este era, mira, cuando vais a, en la propia, en la propia librería, cuando vais a lenguajes soportados, tenemos los tres lenguajes, César, Python y Java, y luego, pues, os, os viene a describir, pues, todo lo que tiene es disponible, ¿no? Veis que en Python, pues, siempre, la que siempre tiene prácticamente todo, bueno, aquí, hay una discrepancia, pero, aquí, bueno, al final me va a dejar mal, bueno, AI Services, por ejemplo, aquí lo he dicho, con los servicios de Microsoft, César se integra por completo, el César, los AI Service Endpoint, aquí veis estos tres, que también es otra cosa que vamos a, a mirar, pero aquí ya tienen, por ejemplo, esta, el Huguen Face API, prácticamente la tienen hecha, en Python, la que hemos usado hoy, es completamente experimental, los Memory Connectors, César, y Python, o sea, donde más, más retrasados van, es la parte de Java, posiblemente, pues, por los requerimientos, que tengan muchísimos menos, en Java, ¿no? ¿Nos limita esto? Pues, lo he dicho, depende cuál sea vuestro requerimiento, yo creo, que en Java, poca cosa se mueve, pero bueno, es mi experiencia, a lo mejor otro puede venir, y decirnos en el, en el, en los comentarios, pues, oye, no, mira, en Java hay mucho requerimiento, en, por esto, por esto, y por esto, yo no, honestamente, no lo he visto, lo veo, todo en Python, y lo que se sale de ahí, vamos, en fin, bueno, eso es todo, espero que os haya gustado, os haya servido, y que, para vuestro trabajo, para, 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 para lo que sea, que estáis viendo estos vídeos, eh, gracias, y bueno, si os ha gustado, y todas esas cosas, pues, darle un like al vídeo, suscribiros al canal, si no lo habéis hecho ya, y, eh, compartir con amigos y colegas, para que, eh, podamos, pueda crecer en el, en YouTube, eh, lo dicho, os paso luego los, eh, los notebooks, y, y nada, hasta pronto, un saludo.